Tributación mantiene plazos para vencimientos impositivos, de manera a proveer a los contribuyentes la seguridad jurídica para el oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se establecen los plazos para la presentación de las declaraciones juradas y la liquidación de los impuestos. La administración tributaria tiene emitido la resolución general 38 del año 2020, en la cual básicamente se mantienen los vencimientos para los distintos tipos de obligaciones. Esto es actualmente, si bien tenemos pedidos de diferentes gremios, también de la asociación de contadores del departamento de Itapúa, para que se modifique el vencimiento de algunas obligaciones, como el tema del IRP, la presentación de estado financiero, y aquellas obligaciones de carácter anual, eso sigue su curso, esos pedidos formales siguen su curso, hasta tanto la administración se expida a través del órgano competente sobre esa solicitud de los distintos gremios. La resolución 38 es básicamente nuestro norte a seguir hoy día en cuanto se refiere al vencimiento de las obligaciones tributarias. A lo que tenemos a la fecha, no se posterga ningún tipo de vencimiento, y al contribuyente, al profesional contable, a la ciudadanía en general, los vencimientos de las obligaciones están regidos por la resolución 38. Esto decía que es una resolución del año 2019, y que es un poco con el que se está basando actualmente el reverencia. No, esta es la resolución 38, es de este año, justamente esta resolución salió como para aclarar un poco a los contribuyentes del tema de los vencimientos, porque había rumores, rumores extraoficiales de que se iba a prorrogar, de que se iba a modificar el tema de los vencimientos, que se iba a tener algunas excepciones para el tema de las presentaciones de las declaraciones juradas. Entonces, con esta resolución, básicamente, lo que se hizo es aclarar el tema de los vencimientos, se mantiene y es en función a la terminación del RUC de cada contribuyente. Se mantiene los plazos para la presentación de declaraciones juradas informativas a través del software Heshauka y para la presentación de los estados financieros. La presentación de las declaraciones juradas de todos los impuestos administrativos por la SED se dará única y exclusivamente por transmisión electrónica de datos vía Internet a través del sistema Marangatú. La presentación de las declaraciones juradas de la SED